Donde se enciende la luz de los ojos, con cuando el lunes el sol amaneció Cuando la reza oculta su enojo, porque la trampa la le convenció La enoveja vestida de lobo, la tira cuerda al que todo olvidó Partimos todo por querer muy poco, la vergüenza al final explotó No ves el miedo, la indiferencia, la paranoia de tu inocencia No ves el miedo, la indiferencia, la paranoia de tu inocencia Yo fui tu forma de ser, te lo juro, tú te empeñaste en perderme mi amor En estas sílabas me pongo oscuro, el que pasó aquí nunca te importó Yo sé que hay algo que nunca has sentido, o si es orgullo de donde salió Satisfacción del deber cumplido, con ese método me quedo yo No ves el miedo, la indiferencia, la paranoia de tu inocencia No ves el miedo, la indiferencia, la paranoia de tu inocencia Si no ves el miedo, la inseguración… No ves el miedo, la hostilidad Southernval devotó ¡Ave laն況 de las 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 que mandocana Cuando se enciende la luz de los ojos Como andaluna el sol amaneció Cuando la risa oculta su enojo Porque la atrapa la le convenció En oveja vestida de lobo Nadie recuerda el que todo olvido Perdimos todo por querer muy poco Cada vergüenza al final explotó No ves el miedo, la indiferencia La paranoia de tu inocencia No ves el miedo, la indiferencia La paranoia de tu inocencia No ves el miedo, la indiferencia La paranoia de tu inocencia No ves el miedo, la indiferencia La paranoia de tu inocencia